Este video es traído hasta ti gracias a Yescopa Anilu Ale Leo Keo Patrocinadores oficiales del canal Dame la mano Tendremos que correr Son demasiados Yo te cubro Adelante Vamos por aquí Descubrí Que soy inmune Y sanó con un anillo horrible de Marcas de dientes y quistes y ¡Au! ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joe lo aparecieron ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo? Actúan como si ya nos conocieran Exactamente ¡Ah! ¡No! ¡Agárrenlo! ¿Nora? ¿Todo bien? Sí Pónganlo contra la pared ¡Ah! ¡No! ¡Agárrenlo! ¡No, no, no! ¡Muévete, muévete! ¡Suélteme, mierda! ¡Tierra! ¡Mira! ¡Ya estuvo! ¡Ok! ¡Suéltame! ¡Dense por muertos! ¡No! ¡Levántate! ¡No, no! ¡Joel! 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 ¡Para, por favor! ¡Wey! ¿Por qué hacen esto? ¿Quiénes son ustedes? ¡Para, por favor! ¡Joel! ¡Levántate! ¡Ah! Hola gamers, ¿cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy, hoy es miércoles de aleatorio, miércoles de The Last of Us Y si este es el primer video que ves en este hermoso canal, lo único que tienes que saber es que aquí hacemos gameplays Lunes de aventuras, martes de miembras, miércoles de aleatorio, jueves de en vivo y viernes de terror Así que si todavía no te suscribes a este canal, suscríbete en el botón rojo que está aquí abajo Y si ya te suscribiste, hazte miembra porque únicamente las miembras tienen acceso exclusivo a los emojis personalizados A la insigna de miembra al lado de sus nombres y al martes de miembras que suena en vivo que hago todos los martes a las 9 de la noche Donde únicamente juego, platico y convivo con las miembras, todo mundo puede ver ese en vivo Pero el chat de YouTube está habilitado únicamente para miembras Y nos ponemos a jugar que si tu Mario peleas, que si tu Mario carreras, que si tu Luigi espantos, que si tu liga de leyendas, que si tu emblema de fuego Así que si tú quieres jugar conmigo en cualquiera de estos juegos y o plataformas Aquí abajo en la caja de información hay un link que dice hazte miembra aquí Y por 50 módicos pesos al mes, tú puedes disfrutar de estos hermosos beneficios Y ahora sí, bueno pues ya terminamos de tocar la guitarra aquí con nuestra hermosa novia lesbiana Déjenme les tuve un poquito más el volumen porque de repente como que no escucho Y también ya agarré unas cosas que había aquí de que armas, alcohol y todo eso Y creo que donde me marca los signos de interrogación son las cosas que tengo que explorar y que no he agarrado todo Entonces voy a ver si puedo agarrar más cosas y ya me di cuenta que cada vez que agarras ya todo Dice creo que ya no hay nada más aquí Entonces pues vamos a hacerle caso a eso Y... oh mira Oh ok Si esto es mucho de explorar eh Esto es mucho de explorar Es... es... quisiera... no es un mundo abierto Bueno fíjate, sin quererlo sí hicimos un miércoles de mundo abierto Que no es un mundo abierto les digo, pero es más bien como... Diablos, es muy bueno Un... otro día en el paraíso Ah, alguien que dibujó, ok Eh... ¿Qué le estaba diciendo? Que no es un mundo abierto, pero este... es un... Ay, tú vas a dibujar, ok Pero es un... mapa amplio, ¿no? Ok, a ver ¿Cómo lo dibujaste, Elizabeth? ¿Qué... qué dibujaste? No, yo quiero ver... yo quiero... Oye, esta Elizabeth es muy... Es muy este... artística, eh Ay, guau Ok Eh, Dianita, novia Este, déjame ver qué más hay por acá Ok Lo estoy marcando ¿Qué estamos marcando? Ah, cosas en el mapa, ¿no? Ok Mira, aquí hay cosas Muchas cositas Que nos pueden turbo servir Parece que ya no hay nada más aquí Ya, ya viste Cada vez que termina de hacer algo Dice, parece que ya no hay nada más aquí Y lo marca en su mapa, ¿no? Así como... como de que ya no hay más aquí Mira Ya, le tacho De que ya no hay más ahí Ya no hay más Y nos dice de que aquí hay algo para mejorar armas A ver, vamos a hacerlo Ok, ya reparé Bueno, no reparé Sino como que mejoré unas cuantas armas Y pues ya Aquí Elizabeth me dijo que ya no había nada más Entonces ya no tenemos que agarrar Nada más Ok Y ahora Ve, hay todo el mundo allá atrás por... Wow, por recorrer Eso parece como el museo Sumaya, ¿no? Ok A ver, ahora Elizabeth ¿Te puedes echar de un brinco aquí? Eso es Elizabeth Muy bien Y a ver, chequemos qué hay por acá Esto es... ¡Ay, cabrón! Me espantó el pinche caballo Dije, ¿a qué es eso? A ver, marquemos cosas en el mapa, Elizabeth Ve, ve Esta área es súper grande Es turbo, hiper, mega grande Tal vez este... Este... Este gameplay Hay algo aquí atrás Dure más de lo... De lo... Esperado Porque... Pues voy a empezar a... A... ¡Uh! Voy a empezar a revisar todo esto, ¿no? Use gate code Utiliza el código de la puerta Ok, sí tenemos lo de los códigos de las puertas, ¿no? Este... ¿Cómo veo eso? No, 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 no Eh... Así, así, así Aquí está Memo Documento Nota Infografía Reloj Foto Ultimátum Colgate Combinación Del buen chico No ¿Dónde están los códigos? Dibujo de la calle Códigos de las puertas De los puntos de control Ahí está Eh... 0512 A ver 0512 A ver A ver 05 12 12 No Diablos A ver Aquí no puedo poner Ah, chingadera No puedo Ay, qué Qué complicado va a ser Esto de andar sacando el mapa No, 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 Elizabeth A ver, no Quiero, quiero ver esto Otra vez Códigos de las puertas A ver Le voy a tomar una foto ¿No? ¿No? ¿Una foto? Y ya Y mejor la tengo yo aquí, ¿no? 0512 1382 Ok Eh... 1380 Uy, no 13, 13, 13, 13 Listo 82 Listo Nope Ok El siguiente es 5345 Ok ¿Qué decía esa nota? No 6128 8 Nope Y 0451 5 1 Sí Ahí está Imagínate estarla sacando Y metiendo A cada rato No, qué hueva Qué hueva Qué hueva Listo Fue una perfecta Recoleccionancia ¿Y qué más hay por aquí? ¿Ya no hay nada más por aquí, Elizabeth? ¿Crees que ya no hay nada más por aquí? ¿O sí hay algo más por aquí? A ver, Elizabeth A ver, Elizabeth Ok Bueno Vámonos, Elizabeth Párate, Escuincla A ver, ahora por acá Y... Eh... Ah, aquí ya no hay nada más Un coche volteado Ah Aquí está el estacionamiento de la casa de corte Ah Ok Oh Ok, bueno A ver, espera Espera, espera Espera, espera Tal vez me estoy alejando De la exploración Y ya estoy llegando Donde tengo que llegar ¿No? ¿Por qué no me deja? Ahí está ¡Ah! Fíjate O sea ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy viendo este mapa? Ah Ya veo Ok Para allá estoy yo Ok Y ahora el sur Es para acá Ok Ah Entonces me voy a ir Para el otro lado ¿No? Sí, porque para acá Para acá es donde se supone Que tenía yo que venir No, pero todavía no quiero venir para acá Entonces me voy a ir Para este Laredo Y por aquí Hay algo que Elizabeth Marcó En su mapa Que también era un algo ¿No? Me encantan mis explicaciones Tan Ambiguas Pero bueno A ver Elizabeth Por aquí no podemos pasar No Ok A ver por acá Elizabeth Oye Oigo ¿Cuál edificio? Sí Tienes razón Sí Ya está en el mapa ¿Y qué con eso? A ver Pues Me comentan que aquí tengo que ir ¿No? Que ahí hay un quién sabe qué Que quién sabe cómo ¿No? A ver entonces Vayamos Elizabeth Busquemos una entrada Elizabeth Ya estoy bien perdida Bien perdida No pues ni cómo ¿Verdad? Esto es como Mira todos esos vitrales ¿Cuáles? No se ven muchas de estas Fedra Reparto de comida Ah Los vitrales de allá ¿Te gustan los vitrales? Ah no Sí Aquí ya había estado Ok Ah se entraba por acá A ver a ver a ver a ver ¿Qué hay por aquí? Creo que se tiene que entrar Por allá arriba Porque por aquí está bloqueado Ok A ver Dianita Vamos a entrar por acá arriba Porque tenemos que explorar Tiempo 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 Tiempala Tiempala Ok Cálmate Elizabeth Y que pues por aquí Pues está turbo cerradísimo ¿No? Sí No, no se va a poder ¿Puedes pasar? Sí Ok ¿Qué lista eres Elizabeth? ¿Qué lista eres? Ahora A ver Vamos Eso Agacharte en el pasto alto Dificulta que los enemigos te ven Agacharte en el pasto alto Pues que no se supone Que se me dificulta Que los enemigos me vean Cálmate Ya Vamos a por ellos Vamos a por ellos Ven acá Ven acá Ven acá Eso es Muy bien Dianita Muy bien Muy bien Muy bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo no pasó nada? Aquí este cabrón traía alcohol en la sangre Seguramente se murió De De emborracharse El desgraciadín Y aquí Para Acá Ay no lo sé Rick Siento que ya estoy avanzando En la historia Ah bueno Porque Bueno se supone que se tiene Yo que venir para acá ¿No? O sea a ver Sí 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 Ok Voy bien Voy bien Voy bien Ok Y si no Pues mira Ya exploramos Un poquito más Mierda Oh 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 Dianita Creo que aquí Aquí ¿Cómo le vamos a hacer? Ok Así Con cuidado Con cuidado Creo que ese chasqueador Nos lo podemos chingar Por atrás Por atrás O sea de que En cuanto El infectado Ese que se mueve Todo raquítico Se voltee Nos vamos Por ese chasqueador ¿No? Pero por el pasto Alto Espera 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 ¿Por qué? 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 Ah no 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 ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Solo corre! 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 ¡Solo ¡Pinche Diana! ¡Yo estaba escondida, pendeja! ¡No mames! ¡Culera! ¿Cómo dijimos que se recargaba aquí? Bueno, ya lo tengo para recargar, ¿no? Entonces, este... ¡Ey, ey, ey! Mira, aquí hay algo Ok ¿Y dónde más? Yo estaba bien escondida, Diana ¡La cagaste, pendeja! ¡La cagaste! No, hombre, unas buenas nalgadas Que te voy a dar Te voy a dar unas nalgadotas ¿Puedo empujar esto? No Ok, se sube por aquí Luego por acá Luego por aquí Me gustaba lo de el uno Que aunque a él ni la vieran Se podía pasar como por adelante de los enemigos Y así Y no te veían a ti, o sea, ya sabes A ver, Elizabeth O será esta la casa de corte No, pero... No, este es un... Este es un templo Este es un templo judío Este es una... ¿Cómo se llama? Menonita No, una mezquita Sinagoga Una sinagoga Esto es una sinagoga Según yo Uy, aquí está bien podrido el suelo Con cuidado, Elizabeth Con cuidado Ok Oye, Ellie ¿Qué? Este lugar es una sinagoga Sinagoga ¿Cómo lo sabes? Ah, uno Hay decoraciones de menora en la pared Ajá, exacto Es algo judío Exacto Segundo, no ardo como bruja Arder como bruja Es solo una broma tonta Ah, ¿y nosotros no? Este, a ver No, no se puede abrir Elizabeth Pero podemos Pasarnos por aquí ¿No? No O sea, que ya tengo el combustible No, ¿verdad? No A ver, por aquí No, por acá Ok Eso es Muy bien, Elizabeth Muy bien Eh No, ¿cómo? Ah, chingadera Así Este, recarga No, ¿cómo recargabas? No, mal Bueno, ex Y se me olvidó Cómo recargar Ah Aquí está el combustible Tú dices Ya, ya, ya Suéltalo ¿Qué? ¿Y ahora? Oh Oh, oh, oh Por aquí Ya veo Aquí vamos No, que según Era en el estacionamiento De la corte De nuestra Qué madre No Sí, no Ahí está ¿Y ahora qué? Lo vemos en el garaje Del juzgado Ah, ahí está donde tengo que ir Del juzgado Sí Ok Sí, no Porque pues aquí No No hay Ok Ok Por lo menos ya terminamos De explorar esta parte ¿No? Ay, gracias Dianita Gracias No, hombre Qué amable ¿Qué decías? Un momento Sí Este lugar me trae muchos recuerdos Mi hermana me llevaba a una sinagoga todo el tiempo ¿Todavía rezas? A veces ¿En serio? ¿Cuándo? Lo hice cuando salí de Jackson Lo hice en la tumba de Joel A veces simplemente Rezo para mí misma O sea, Dianita 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 es judía ¿Te ayuda? Creo que me calma Le calma rezar Me ayuda a tener otra perspectiva Es muy espiritual Dianita, ¿no? Para canalizar la pena Sí, ok Para mostrar respeto Es lo que sé Ay, Dianita es un sol, güey Güey, a Dianita la amo Tenemos que ver qué más hay por aquí, eh, Dianita Porque ¿Sabes qué? Tengo el stick de Ah, mira ¿Por aquí entrabas? Si no lo podías hacer por acá Si eres pendeja Ok Este, tengo el stick de De no querer prender la luz Porque siento que estoy en Outlast Y que se va a acabar la pila O así Ya sabes Pues listo, Dianita Creo que ya no hay nada más por aquí Ahora sí Vámonos a la verga Por acá Por acá Por acá Por acá Sí, sí, por favor Ven atrás de mí Mira aquí hay más piezas Para mejorar ¿Qué estás haciendo? No lo sé Creo que puedo llegar al otro balcón con esto Muy bien No Eli, cuidado Está bien Está resistiendo Sí, ahorita Es que por ahí creo que ya me voy a salir, ¿no? Pero todavía no me quiero salir Espérate Creo que quiero explorar Qué hay de este lado Primero Antes de salirme de la sinagoga Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí sí hay algo ¿Qué es esto? Esta es la Torah ¿La Torah? ¿La qué? Son unas escrituras Como la Biblia judía ¿Quieres que nos la llevemos? Mi hermano habría enloquecido con esto La que teníamos en Nuevo México Estaba Medio quemada Muy bien Bueno Por lo menos No tiraron todo Ay, deberíamos de llevarnos La para de Anita, ¿no? O sea Parece que esto es como Importante para ella Y si es importante para ella Es importante para mí Que soy su pareja, ¿no? Porque eso hacen las parejas Eh, bueno Mira qué bonito se filtra la luz Por los vitrales Este ¡Uy! Elizabeth Vaya, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? No manches Que aquí hay un glitch Un glitch Ah, no Ahí estamos A ver, presiona L1 Para columpiarte ¿Cuál era? O R1 Así Para atrás Para adelante Para adelante Y para atrás Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Un poco más Eres Lara Croft Eres Lara Croft Eres Lara Croft Laurita Croft Laurita Croft Un poquito más Sí ¡Tracale! Eso es No es nada Vamos, Dina Órale, Dianita Córrele Te estoy esperando aquí, Dianita Aquí no hay nada ¿Qué agarra? Por acá Oh, mira Medicina ¿Qué es esto? 5,774 ¿Viajamos al futuro? No No Oh Para año nuevo Para año nuevo Mi hermana solía darme una manzana bañada en miel Se me antoja una Eso suena bastante bien Las fiestas judías son pura comida Ay, qué rico Y se celebra no haber sido aniquilados por los enemigos Me gusta venir de una larga línea de sobrevivientes Güey, qué fuerte Claro que sí Los judíos son supervivientes A ver, ¿qué dibujó esta señora? Leer Cuando pienso en Joel Ay, tachasuel Solo veo piel abierta Mandíbula descajada Tripas fuera Ay Elizabeth No permitiré que ella me recuerde así Prefiero morir sola ¿Murió sola? Su dios estuvo con ella Estuvo contigo al final Estuvo con Joel Empleo las cosas para Joel con mi presencia O fui yo su compañía Él A él Más de lo que yo Ay Quiero la fe Mediante El dolor What? Ay, Elizabeth Cálmate Cálmate, mi amor Cálmate O sea, a mí también me duele mucho La pérdida de Joel Pero Dios Teniente Torres Hace 70 años Mi abuelo huyó de Alemania Con su familia Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial Escapó Gracias a la amabilidad Y valentía De una familia polaca Bueno La vida da vueltas Y el ciclo continúa Esta noche Mi familia empacó sus pertenencias Y gracias a su amabilidad Nos iremos de esta ciudad Escoltados por sus valientes hombres Gracias por ayudarme A preservar lo que pudimos De nuestra sinagoga Es difícil abandonar nuestro hogar Pero al final Lo que importa Es la gente La gente con vida Ahí te están hablando Elizabeth Lleva una pesada carga Sobre sus hombros Y espero que nuestras Conversaciones nocturnas Le hayan servido de consuelo Le dejo Aquí había una de voltear Le dejo una idea Cada vez que nos alejemos De un mundo mejor Suele haber una rectificación Más fuerte Que nos lleva Hacia él No pierda la esperanza En el futuro Como dice el viejo refrán Basta una vela Para disipar la oscuridad Que Dios lo cuide siempre Rabino Siva Saunders Saunders Espero que haya llegado Qué bonito pensamiento La verdad es que Es un muy bonito pensamiento En estos tiempos tan críticos De la vida real ¿No? ¿No? Para disipar la oscuridad Una vela Es más que suficiente ¿No? O algo así Porque también creo que Los judíos tienen una historia Como que de año nuevo O de navidad No me acuerdo cuál es Pero que tiene que ver Con esos No sé cómo se llaman Pero les voy a decir Candelabros ¿No? Esos Y que creo que Era un milagro De que Se pretendían como que Con aceite Algo así Y cree que era un milagro De que estaba muy oscuro Y les alcanzó Para todas las velas Durante una semana Con una sola gota de aceite Una cosa así No estoy muy seguro Porque no me la sé Esto me lo contó Una maestra De un colegio judío Que ella Ella no era judía Pero ella daba clases ahí Porque era lo que Había que hacer Para sobrevivir No es que esté mal No es que esté mal O sea Pero vaya Ella no era judía No tenía por qué Estar en esa escuela Dando clases A niños judíos Pero Ella me contó Esa historia Y dije Ay fíjate Ok Pues No mames Elizabeth Doble las rodillas El domo Vamos a buscar El juzgado Si Exacto 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 Es lo que estoy tratando De hacer Este No gas Ok Y ahora Vamos para Allá Enfrente Que por aquí Lo marcaste Tú No Elizabeth Era esta Era la de acá La derrumbada ¿No? Tú marcaste por aquí Que había Que no sabíamos bien Qué onda Creo que hasta allá arriba Debe de haber Alguna manera En la que podamos Llegar allá arriba Pero Oh ya sé cómo Oh ya sé cómo Vámonos Salte No No Pinche Elizabeth Si esto nos pasa En alguna situación En la que tengamos Que correr Por nuestra vida No mames Cabrona A ver Elizabeth A ver Elizabeth Por aquí Ve No ¿Por qué te das Para otro lado Pendeja? A ver Ahora sí Ahí estoy Eso Ya era puta hora Elizabeth A ver Y ahora por aquí Eso es Elizabeth Eso es Elizabeth Muy bien Elizabeth Muy bien Uy Me encanta Que me den premios Me encanta Me encanta Que me den premios Hola Eso Y creo que ya no Ahorita me va a decir Creo que ya no hay nada más Para aquí Ok 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 Listo Vámonos Creo que eso es todo Sí Mira Creo que eso es todo Ok Ahora La casa de corte Está para allá Por donde está Su maya Está a la izquierda Este Ahora vamos a explorar Todo Lo de la derecha Sí No Está para acá Sí Ahí está Su maya Ay Creo que para acá Ya no No hay nada De hecho Ay mira Aquí Uy Uy Me esconden un buen De cosas Bueno Aquí no había nada Pues Pero Me están dejando Muchas cositas Que si no la agarras O sea En el O sea Ahorita Pues Ya valió verga ¿No? O sea Creo Por eso Hay que explorar Todos y cada uno De los rincones No hombre Con mi trastorno Obsesivo compulsivo Que tengo De agarrarlo Todo No Por eso Les dije Que tal vez Este Este gameplay Iba Verga Wow Wow Podemos dibujar esto Elizabeth Se ve chingón Este Por eso Les dije Que tal vez Este iba a ser Un Un gameplay Un gameplay Extendido Ajá Tal vez Tal vez Y si fue Tomy Don Tomás No nos dejó Nada Aquí hay leños Ok Y si estaba bien Cubierto el Tomy Pues ni tanto Si le caía La lluvia O así Ok A ver Por acá Nada Ok Aquí ya estoy En el borde Del juego En el borde Del límite Del juego Vaya Mira el tanque O sea Que de nuevo Si esto fuera La vida real Pues me paso Por ahí Ya A la verga No Pero pues Bueno Ay ¿Qué es esto? Un muerto? Sí Uf Güey ¿Cómo alguien Iba a imaginarse Que eso iba a estar aquí? O sea Es imposible Roger González Te escribo Por lo de la pelea De anoche Comprendo tus preocupaciones Y tu Reluctancia Pero escucha Hemos reducido Las filas de Fedra Muchos de sus soldados Se unieron a nuestra lucha Y sabiendo que planean Escabullirse por los túneles Tenemos una oportunidad Imperdible De asestar un golpe final A Torres Y sus matones Si les permitimos Reagruparse ¿Cuántos de nuestros Hombres morirán? Los nuestros Tienen que ser prioridad Lo sabes mejor Que nadie Me alegra Que hagas estas preguntas Los líderes Se enfrentan a diario Con cosas como estas Estoy orgulloso De lo mucho Que has crecido Del soldado En el que te convertiste Y el líder Que serás algún día Isaac Es una nota De novio a novio Es una nota De padre a hijo Pero definitivamente Fue triste Porque pues Mírenlo Pobrecito Ahí terminó ¿No? Qué horror Este A ver Y la Chata esta Se impresionó Por el tanque ¿Hay algo que ver Aquí en el tanque? Tal vez sí ¿Qué? ¿Podemos entrar? Cállate Cállate A ver Nunca di uno De estos En accidente A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esqueletos quemados Uff No es Como quisiera morir Ay Aceli Y yo Parecen esos astronautas ¿De qué estás hablando? ¿Cuáles astronautas? De las primeras Misiones a la luna Hubo un incendio eléctrico Y los astronautas Se incineraron En la cápsula Bueno Al menos murieron Por algo importante Exacto Ah, sí, porque estos son como que los que estaban como en guerrillas y así, ¿no? Ok. ¡Bájate, Elizabeth! Ok, listo, pues ya averiguamos toda esta parte. Ahora sí, déjame ver el mapa tantito, Elizabeth, por favor. Ok, ok, ya lo tengo todo tachado. Pero antes de irnos al estacionamiento de ahí, quiero ver qué hay en este restaurante de allá arriba. Ok, vámonos, Elizabeth, vámonos corriendo. Voy a hacer corte hasta que llegue al restaurante, ok, ok. Ah, bueno, a ver, tiempo, aquí, miren dónde estoy. Les voy a enseñar, ah, caraja, les voy a enseñar en dónde estoy. Elizabeth, ¿me pueden hacer el favor de sacar el mapa, porfa? Ahí está, estoy en esta, en esta estructura, en la de atrás, ¿sale? Ya estoy cerquita de la casa de corte, bueno, de la, esa mamada. Y este no lo he investigado. Miren, aquí hay cositas. Eso, muy bien, mamona, muy bien. Agárralo, mamona. ¿Y esto qué es? Otra nota, leer. Gavin, la semana pasada Derek se metió en un lío con una ventana rota. Habría perdido su maldita pierna si no nos hubiéramos apresurado a regresar a la cerebena. Me adelanté y escondí algunas provisiones en un par de sitios del centro para cualquier emergencia futura. Piernas rotas, infectados, estupides de Derek o lo que sea. Ok, pues lo que estoy agarrando yo. Ya que igual vas por ese camino, puedes restablecer la reserva del punto del control oeste 2. La puerta no ha funcionado por años, pero la combinación es el antiguo código para oeste 2. Allison. Restablecer la reserva en el punto de control oeste 2. Ah, ya, la contraseña que yo vi. Ya veo, claro, 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 ya veo. Vámonos. Eso es. Parkour, parkour, parkour. Pista. ¿Por dónde? O sea, pon tú que sí, pero todavía no quiero entrar. Estoy investigando, gracias. Mira, porque de este lado... Es que me están dejando muchísimas cosas que... Que hay que investigar. Mira, o sea, por ejemplo, de que todo esto, güey... O sea, ¿me puedo pasar para allá? Pues sí, ¿no? Uy. Uy, es que sí me da un poco de flojero. O sea, no me da flojera, pues, pero... Ok. A ver, vente, Elizabeth. Vente, Elizabeth. Por ahí me dice que debo de entrar. Ok, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Quiero ver primero qué es todo lo que hay aquí. Güey, todo eso hay que explorar. Madres. ¿Y lo estoy marcando en mi mapa o me está valiendo madre? Me está valiendo madre. Ok. Bueno, ya, ahora sí. Ahora sí voy a ir a ese restaurante. Y si me topo con algo en medio, les digo, ¿sale? Vale. Va. Listo, pues ya llegué aquí a la cafetería. Esta es esta. Se llama Ruston Coffee. Eh... A ver, y aquí me dice Elizabeth que tal vez haya algo. Entonces vamos a empezar a explorar. Primero por esta cabinita. A ver si hay algo en sus cajones. Y yo creo que ya me tardé mucho porque ya el juego me dice, por allá, pendeja, por allá. ¿Ya vieron? Ah, mira, por aquí yo puedo entrar. Nada. Todo bien. Ve nada más. Aquí hay varias cosas. ¡Uh! ¿Qué es esto? Leer. Hola, Davis. Busca provisiones en los antiguos refugios de los lobos. Es una posibilidad remota, pero cada poquito ayuda. Toma lo que puedas y alcanzanos en el cerebena. No te preocupes por la gasolina. Nosotros nos encargaremos. Mike. Ok. Nos están diciendo todos los lugares en donde podemos agarrar provisiones, ¿no? En este... Grande mapa. Ok. ¿A Joel no le encantaba el café? ¿Es en serio? Cambiaría la mitad de sus cosas por unos granos. Nunca lo entendí. Mira, aquí hay cosas. Mierda quemada. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Gusto adquirido, cómo no. ¡Cállate este, Dianita! ¿Tú qué sabes? Uy, me encanta el café, güey. El café frío, más que nada. Ah, las coleccionables estas. Ok. Oye, no había necesidad de romper este hermoso mostrador. Lo podríamos haber agarrado por atrás, Elizabeth. Nomás digo que no somos bárbaros. Ok, Elizabeth. Ok, Elizabeth. Ok. Listo. A ver, pues aquí ya no hay nada más. Botellas, que pues tengo todo lleno de botellas o de ladrillos. Eh, por aquí. Pastillas, medicinas. Ok. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Listo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cómo recargo? ¿Cómo entran a estos lugares? Así con esta. No lo sé. Pero odio eso. Uy, ya sé. Yo también. Yo también. Uy, sí me espantó la pendeja. Que iba a ver algo aquí porque dije, ya lleva tiempo sin salirme algo, eh. ¿Qué es esto? ¿Y eso? Una llave. Aquí dice barcos. Leer. Barcos. Exactamente. Dice barcos. ¿Para qué crees que sea? 900, Mario, ni la sexta. Estemos atentas. Quizá valga la pena revisar. 900, Mario, ni la sexta. A ver, vamos a ver el mapa. Ah, el edificio de ahí atrás. Vamos a ver. O sea, de nuevo voy a hacer un corte y cuando llegue ahí, regresamos. Ok, ok. Barcos, ya lo vi. Barcos, ahí está. Barcos. Oye, ¿no es la llave que encontraste? Sí. Pero, ¿cómo entramos? ¿Cómo podemos entrar a barcos? Porque la puerta está toda tapeada. Delivers. Aquí es. Es aquí. Ok. Ahí está. Eso es Elizabeth. Con cuidado. Sale Elizabeth. Diablo. Listo. Veamos qué tenemos aquí. No hay nadie por aquí. No. Ok. 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 ¿Qué rayos es este lugar? Wow. Parece una guarida de lobos. Una guarida de lobos. O sea, ahora los lobos son los malos, ¿no? Como en la pasada la luciérgana. Bear your fangs. They think or shit. ¿Qué es eso? Creen que somos ovejas. Oye, dos de los lobos. Muéstrenles los corrillos. Me recuerda a los luciérnagas en Boston. ¿Qué les dije? En Nuevo México teníamos a los cuervos. Oh. Se hacían llamar defensores de la constitución. Únete a Washington libre y fuerte. Ok. ¿Y quiénes eran? ¿Y quiénes eran los cuervos? Ex-Fedra que pensaron que Fedra tenía muchas reglas. Ex-Fedra, ok. Ofrecían protección. Tomaron varias esposas. Grandes tipos. Uy. Sí. Se nota. O sea, cada estado tenía como que su asociación de rebeldes, ¿no? En contra de... O sea, ya que se había acabado el mundo, obviamente. Y que dices, pues ya a la verga. Ya no va a haber sistema a la verga. Entonces estaban los luciérnagas. Aquí son los lobos en Seattle. Uh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Son sus planes para atacar a ese combo. Vaya. Oh. Los lobos liquidaron a los militares. Ok. Tuvieron mucho más éxito que los luciérnagas. Sí. Muchísimo más éxito que los... Sí, los luciérnagas estaban medio pendejillos, ¿eh? Ahorita que... Que me acuerdo. Ay, qué bueno que aquí hay un chingo de cosas. Denme, denme más, denme más, denme más. Denme balas. ¿Por qué no me han dado balas, culeras? A Goon y a Ghost les habría encantado. ¡Una funda! ¡Una funda para mí! Eso es, Elizabeth. Eso es, Elizabeth. Ya tengo más, ¿no? Y ya puedo cambiar rápido. Ah, ok. Ok. ¡Mira! ¡Para la menina! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dianita? ¿Tienes algo que decirme qué pasó? Ah, chingada, verga. No me digas nada, pendeja. Ok, pues... Listo. Y... Listo. Fíjese, justo. No me he visto que el signo es una W, una L y una F. De Wolf. Del lobo. De los lobos. Los lobos, las lobas. Una loba en el armario. Y pues ya, ¿verdad? Ya no tenemos nada más que hacer aquí. Ya agarramos todo. Vámonos a la chingada. Creo que tenemos todo. Listo, ya. Ya dijo Elizabeth que lo tenemos todo. A ver, ahora sí. Vámonos ya al juzgado. Al juzgado. Porque ya vimos que no se llama casa de corte. Casa de corte y confección. Vaya, este edificio sí que está alto. Y a ver, tiempo. Antes de irnos al juzgado, déjame subir. ¿Qué puedo hacer? Tengo un botiquín. Tengo una bomba molotov. Voy a hacer otra. Voy a hacer una... Una bomba aturdidora. Sí. Una bomba aturdidora. Y un botiquín más. O una bomba molotov más. Un botiquín más. Porque me alcanza para otra, ¿no? Y otra de estas mamadas más. Listo. Ahora, medicinas. Aumenta la salud máxima. Fabricar mejoras en combate. De combate. Si necesitan manuales de entrenamiento. Para desbloquear nuevas ramas de mejora. Creo que yo tengo eso. Ok. Fabrico una mejora para tu arma cuerpo a cuerpo. Para restaurarte toda su durabilidad. Y aumentar su daño en gran medida. Más 25% de salud. 60 pastillas. Y tengo 107. Esta. Listo. Y... 20 pastillas. Esta. Y... 40 pastillas. Todos los objetos al doble de velocidad. Ok. Ok. No, Elizabeth. ¿Quién te dijo que aprendieras esa mamada? Ok. Pues listo. Ahora sí. Ya, vámonos para acá. Y creo que por aquí ya van a estar los infectados. A ver. Escucha. 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 Ok. Ok. A ver, ¿por aquí? Ah, fíjate. Está abierta. Ok. Presiona, presiona, presiona. Sí, ahí están. Ahí están, ahí están, ahí están. Aquí vamos. Que no te vayan a ver ahora sí, Dianita, eh. Por favor. Ya, creo que solamente es este brother. A ver. Uy, creo que sí hay varios, eh. Mira, ahí hay uno. Tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. 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 Que no te vean, Dianita. No debes hacer la gatada otra vez. Solamente. Ay, ya se va. No, no. No te vayas. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven, ven acá. Ven, no, se fue. Chingao. Ok. Hay que revisar. Ay, ya, ya me puse nervios de que ya se alejaron. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Sí, ahí vienen. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Calma, 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 calma. Eso es. Cálmate. Cálmate. Ahora se va a ir para allá, ¿no? Ok. Ok, vamos por él. Vamos por él, vamos por él, vamos por él. Eso es, eso es, eso es. Muérete, desgraciado, muérete, 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 muérete. Listo, 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 listo. No pasa nada. Eso es. Esa vieja nada más va por ahí Ok, se pone de turbo Espaldas a la A la puerta Ay, ay, ay Y luego por acá Ok, tal vez si lo hacemos con mucho cuidado Cállate, 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 cállate Eso, 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 tranquilo Tranquilo, no está pasando nada Aquí no está pasando nada No está Pasando nada Ok, ahora a ver, ahora de este lado Este es un chasqueador ¿O qué vergas es esto? Es un chasqueador Y está aquí solito Ok, sí está solito, ¿verdad? Ok Ok, hay que aprendernos su rutina Hay que aprendernos su rutina Eso es Ahí va Ahí viene En cuanto se dé la vuelta De que lo agarramos Ok, ok Ya, listo Ahí va Ahí va de retache Calma Calma, 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 calma Eso es Ahí va otra vez Eso es Cálmate 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 Vente Y Anita, que no te vean Por favor Ay, hijo de la chingada Vamos Vamos Ya, avanza hacia un lugar Eso es Oye, hijo de la chingada Ay Ay, es que como que me escucha, ¿no? Listo 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 Ya, ahora sí ¿Qué es ahí, Diana? Che, Diana A ver, listo Ahora sí Lento 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 Espacio Ay, Dios Ya está muy lejos Cálmate, 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 cálmate Listo Ahora a matar a este otro brother Eso es Silencio, silencio Cállate 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 Eso es Y ya creo que solamente hace falta una morra aquí adentro Esa Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Eso es Ven acá Ven acá Muerte, muerte, muerte Muerte, 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 muerte Muerte No pasa nada Listo Diana Diana Ah, Diana ya se paró Terminó Eso significa que ya Eso creo Vamos equipo Listo Busquemos combustible Sí, busquemos combustible y busquemos Creo que es aquí Y busquemos cosas que podamos agarrarlo antes de cualquier cosa Porque siempre Siempre es muy importante todo lo que nos dejan Poder Eh, école aquí Poderlo agarrar Esto Esto Muy bien Eh, por aquí Todo bien Ok Magee Por aquí entramos ¿No? Ey, ey, ey Aquí no se prendió nada No, verdad Ok Este Por acá Está todo bien Por aquí Ya tenemos botella Y o ladrillo Por aquí Donde matamos a la fulana Esta Esto que es Una botella Y pues ya Ok Ok, listo Estamos listos Dianita Vámonos 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 Ahora sí Oye ¿Me ayudas? Ya voy A ver Dianita Por favor Gracias Aguas Hay que tratar de no hacer ruido Sale ¿Ya habías estado en un juzgado? No 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 me digas que nunca te metiste en problemas en Boston No Ah, claro que sí Ah, sí Pero nunca terminé en un juzgado ¿Tú sí, Dianita? ¿O por qué Lo preguntas Dianita? ¿Tienes algo que ocultar Dianita? Uf Ok, Charlie Revísalo todo Revisa Aquí Aquí no hay nada Maldita cola Aquí pasó algo muy malo Pues en todo el mundo ¿No? O sea Estacionamiento Estacionamiento ¿El combustible está ahí? Eso decía la nota Bueno Bajemos hasta ahí Hasta el sótano Ok 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 Hasta el sótano Ok Yo pensé que acerco de que te digo yo Un estacionamiento Al aire libre ¿No? Pero pues Y aquí No No hay nadie De que le hayan detectado Ay Mira Le tienes que hacer así Porque si no Se te Apagan la La ¿Cómo se dice? La luz Aquí no hay nadie De que le hayan Confiscado armas O algo así Que se las hayan quedado Ya digo Seguramente por aquí No voy a poder pasar Voy a tener que romper la ventana Ok Con lo que me encanta Hacer ruido Mira, mira, mira Aquí hay algo Otra nota Otra nota De Benny Los lobos están ganando La ciudad caerá en cualquier momento Y a menos que abandones Fedra No puedo mantenerte a salvo Aunque hasta hace poco Casi lograba entender Por qué te quedaste con ellos Después de la masacre Del mercado del jueves No sé cómo tienes el descaro De llamarnos Asesinos descarriados Esas personas Solo intentaban conseguir comida Para sus familias Y hoy se les ocurre Empezar a desterrar gente Por sedición Es una sentencia de muerte Escucha Aún tienes tiempo Y yo responderé por ti Te espero en el Café Ruston A las 2 AM El viernes Pero debes venir solo Te ruego que estés ahí Sé que da miedo Pero es la única forma Tu amiga Sandra Ok Creo que tú te lo buscaste Pues bueno Mira Mira, él le tiene sus propias opiniones ¿No? A ver Dale 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 Eso Que yo no sé por qué te dan Este ¿Cómo se...? ¿Y esto qué? ¿Con qué se abre? Debe de haber una nota por aquí ¿No? No A ver A ver, a ver, a ver Si no encontramos nota Pues lo intentamos con Con la hoja de las combinaciones que tenemos ¿No? A ver Contrabando falsificante de tarjetas Jason Patterson Marcus Wilson Contrabando actos de terrorismo Isaac Dixon Homicidio de un oficial de Fedra Actos de terrorismo Hugo González Allison Ay, perdón Con los Patterson y Sánchez Desaparecidos Dixon avanzó para llenar el vacío Ahora es nuestro objetivo prioritario Sargento Ward Ah, y tenía algo más atrás Recordatorio Todos los objetos confiscados De los sospechosos Deben colocarse en la bodega de la oficina El código es 860722 Déjame le tomo foto a esto Porque ya vimos que es medio complica Ah, chingada madre Mi celular Bueno Lo voy a anotar aquí 860722 860722 Porque ya vimos que Es un poquito complicado Acceder a este tipo de notas ¿No? En la bodega de la oficina Ah, mira Aquí está Lo mismo Ok Uh Uh, chica Esto puede ser útil Mira, se le cayó algo a Elizabeth Solo para uso oficial Agencia Federal de Respuesta a Desastres Memorando para el Comando Central de Fedra Resumido No se necesitan mucho Si son tan crueles Que en el registro Debemos tener cuidado Que hizo lo mejor que pude Por esta ciudad Y sus ciudadanos Fueron liberados de nosotros Y ahora están en la merced De los lobos Veamos si logran alimentar Y albergar a una comunidad De miles Que se enfrenten a la disidencia Entre sus propias filas Que se ocupen De los fanáticos religiosos Inevitablemente Inevitablemente Alguien más Vendrá Y lo responsabilizará De todos los errores cometidos Casi desearía poder estar ahí Para verlo Teniente Carmelo Torres O sea, también Todo el mundo se fue en contra O sea Vaya Entiendo que En épocas de escasez Y así Pues ¿Qué haces? A ver ¿Será este el código? Si es de cuatro números Ah no Si es este 860722 8656 8607 8607 ¿Qué? 22 22 Muy bien Estaba ahí escrito En el texto No, o sea Listo Y ahora ¿Qué? Se supone Que debemos Utilizar El elevador Oh Sí, mira ¿Qué? X Estoy apretando X Ah Cuidado Oh Oh ¿Y qué? ¿Para dónde? ¿Para abajo? Pues Supóngome yo Que sí Ok Con cuidado Elizabeth Con cuidado Elizabeth Ok A la madre No manches Está inundado Está inundado Está inundado Repito Está inundado A ver Tú puedes Elizabeth Tú puedes Mierda 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo, listo, listo Otro por acá Otro por allá, listo ¿Quién más? Un chasqueador, un chasqueador Ahí viene, tranquila, tranquila, tranquila No pasa nada ¡Ay, corre! Ya ¿Listo? ¿Listo? ¿Todo bien? Sí, todo bien Todo bien, a huevo Sí, yo también creo que eso serán todo ¿Qué más hay por aquí? ¿Alguien? ¿Alguien? Ah, suele dar un ladrillo, ¿no? Suele dar un ladrillo Ok, el combustible Ok Tiempo, déjame ver ¿Qué más hay? Porque ya ves que Les encanta ponerme cosas escondidas Y así ¿Ya recargamos, Eli? Ah, ya no tenemos balas Uy Ok Wey, no tenemos nada de balas Chinga tu cola Ah, ahí es el combustible Esta otra Esta otra Verga, no me quieren dar más balas Pinches güeyes No, mira, ya es todo lo que había, eh Es todo lo que había Hijos de la chingada Bueno Pues ya, aquí está la pincha gasolina Ya tenemos un Un bote, ¿no? Espera Un bidón Ay, combustible Sí Tenemos suerte Ah, ya Chorro Chorrito nada más Esto fue un charco de gasolina Elizabeth O sea, bien, no manches Por allá No Por aquí Por acá A ver, ayúdame, chata No viene nadie, ¿verdad? No, no viene nadie Vamos Ahí voy, ahí voy, ahí voy Eso es Sí, silencio, silencio Silencio, silencio Eso Bien hecho Porque ya vimos que si azotamos las puertas Vienen Ay, pendejo caballo Es la segunda vez que me Cierto Espantaste Dije, ¿qué es eso? Una O sea, no sé ni qué pensé Pero dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Y ya, ¿verdad? Ya terminamos con todo lo de aquí Oh, mira Acá hay otra parte a la que yo puedo ir Hay otro signo de interrogación ¡Vamos a ver! Ok, en mi camino Me encontré con este muerto en un puente Y dice Colin Escucho otro rumor que dice Que nunca revisaron el banco de Westlake Si es cierto El seguro estará lleno Con más prohibiciones De antes de la pandemia Creo que debemos arriesgarnos Si hay armas suficientes Conozco a algunos tipos Que nos las cambiarían Por un pasaje seguro Para salir de este agujero Vamos No tengo el valor Para hacerlo solo Aarón Ok Si yo me aviento de aquí ¿Me muero? Tal vez sí Entonces no lo voy a hacer A ver aquí, ¿qué hay? Eh, ah, eh No sé qué Oh, oh, oh Oh, hasta acá Ok, ok, ok Pues vamos Vamos, vamos Este, este, este Este gameplay Fue únicamente de explorar La, el centro de Seattle ¿No? Ok Pero mira Aquí Elizabeth Me ha marcado Otra cosa ¿Dónde dices que es Elizabeth? Sí, voy bien Ha de ser este camión O el otro, ¿no? Pues aquí no hay nada Ah, este Este Tú dices que es este Ay, jesús Este tipo era oficial En un camión de reparto Tal vez se escondía Sin éxito Sí Eso parece Ok, a ver Aquí hay cosas Cosas que podemos Oh, sí Denme Denme, denme Denme cositas Denme cositas Una Otra nota ¿Qué dices? Sé que dice Todo listo Todo está listo Estaremos esperando Cuando tomemos el convoy Y capturemos a los oficiales De Fedra Podrás abandonar tu puesto Y unirtenos Sé que has corrido Muchos riesgos Y que vives con miedo De que te descubran Agradecemos tu lealtad Hacia nuestra causa Isaac Uy Era este brother ¿No? Y ya Ya no hay nada más Por agarrar No Ya no Ok Este Pues a ver Vamos al Pero nos damos en caballo ¿No? Nos damos en caballo Vámonos al Al banco este Que dicen Que es Lo último de hasta abajo ¿Ok? Ok Nos vamos a ir en el caballo Y Otra vez corte Hasta que lleguemos Al banco A ver Según esto Ya Ya llegué ¿Qué? Creo que es el banco Ah Westlake Bank Si Si Vamos a explorarlo Si está hasta el mero final Hasta la esquina A ver Vámonos Elizabeth Uy Igual ya quise Como desinfectados O algo Así que con Con cuidadito De hecho Si O sea Fíjate que si Y de hecho O sea Está como que todo húmedo Aquí abajo Entonces pues Igual ya lleva tiempo Esto Haciéndose aguado Mierda Uh Uh ¿Quieres que huyamos? Uh No decides No 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 quiero que huyamos No quiero que huyamos Tiene chalecos antibalas Eso Ok ¿Cuántos hay? Hay Uno Dos Tres Chasqueadores Cuatro Y un infectado Ok Podemos hacer Podemos hacer Miren Una Un experimento Un experimento Y llevarlos todos Al centro Y Explotarles Una bomba Molotov ¿No? A ver Este brother ¿Qué hace? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? Eso 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 No importa No importa Corre Eso Eso Dianita Eso Listo A huevo Muy bien Dianita Muy bien Pinche Dianita Chingona Eso Dios Pues Encontramos el banco ¿Y esos chalecos antibalas? No parecen soldados Sí Entonces ¿Qué eran? No lo sé Explora 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 todo Elizabeth Explóralo Todo Todo lo Ok Ok Ahí arriba Ok Ya Nadie más me dijo nada Híjoles Que tacaños Dejenme más cosas No manchen Uy no manches ¿Por qué no les gusta dejarme Pon tu balas? ¿No? Que es lo que más se pinches gasta en este chingado juego Pero bueno A ver aquí No hubo nada Maldita sea Ah o sea Vine Vine al banco Nomás a A gastarme balas ¿No? A gastarme balas Venga 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 A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí No hay nada más Prende la luz Ok Quédate Diana Oh Oh Uh Uh ¿Qué es esto? Otra carta Bóveda 60 2306 Cambio de guardia Es como una película Ah o sea Esto es de mucho antes La de la banda de surfistas Oh Sí Me encanta esa película Ahí Le llega en la puerta de entrada La 001 Con dice Ok ¿Cuál dijimos que era La 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 contraseña La Ajá Porque tengo que notarla Ok 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 Vamos a A ver si se puede Es esa la La bóveda Ok Ahorita vamos por ella Agarra todo primero Dianita Que diga tú Elizabeth Y aquí No hay nada Que yo pueda Agarrar Esto sí parece como que De antes de la pandemia De la pandemia Porque pues Eran ladrones Y ya para el momento De la pandemia Pues ya valía Verga el dinero No O sea Yo quiero Aquí vamos ¿Qué? 60 2306 60 3 4 5 60 23 5 4 3 2 23 0 6 12 11 10 9 8 7 6 6 Listo Listo No manches ya Abrimos una bóveda De la Guadal Ay por favor Que no hay un enemigo Aquí adentro Ok Ok Uh Uh Una escopeta Ah huevo Gracias amigo Perfecto Dianita Perfecto Oh mira Cuanto Dinero Uy Uy Lástima Que ya no vale Nada Ya sé Pero pues ya Ni vale Estamos en el viejo mundo Seríamos ricas Si El viejo mundo Porque si me ponen que puedo abrir ese cajoncito No me ponen nada Ah y ya nada más vine por la bóveda O sea todo este dinero Equivale A la escopeta Perdón Que dice esto Eh Diablos Fuck this Bueno Ni siquiera se suponía que estuviera aquí El maldito Neil me arrastró Dijo que la policía estaría muy ocupada Persiguiendo a todas las personas enfermas que corrían por ahí Dijo que este lugar sería una elección fácil Y obvio Esos cabrones enfermos aparecieron Y todos se fue a la mierda Le quité uno de encima a Kyle Y casi pierde mi brazo con todas las mordidas Luego mi propia gente me encerró aquí Los policías llegarán pronto Si caigo Mis amigos caerán conmigo Les contaré a los periódicos A todos en la televisión Que Kyle Peters Leon Travis Y Neil Grant Son unos putos cobardes Unos pinches cobardes Porque esa palabra no se dice Intentaron robar el banco el día de la pandemia El día de la... ¡Ay! Si dice pandemia Parecía buena idea en ese momento Sí que lo parecía Entonces ya tengo escopeta, ¿no? Ok ¿Y balas? ¿No me van a dar balas? ¿Culeras? Bueno Bueno, bueno Al parecer no Me van a dar balas No manches ¿Cómo entraron? ¿Otra vez? No, no No, no No, no Cálmate, cálmate, cálmate Chato Güey ¿Cómo entraron? Si yo ya... ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Listo, ya! Ahí estamos Listo, Dianita Listo O sea, solamente era Para que yo probara mi escopeta Pues no la quiero probar Si no me van a dar tantas balas ¡Culeras! Y ya terminamos con este lugar O sea, allá arriba me dices que no hay nada No, mire, ya Ellie ya lo marcó De que ya... Ya, sí, mira A ver Sí, ya Ellie dijo No, ya aquí ya no hay Ok Bueno Pues ahora sí Jullámonos Como nos jullimos por acá Eso es, muy bien Y pues por donde venimos, ¿no? Hey, si vivieras en el antiguo mundo Ajá ¿Qué comprarías con ese dinero? No lo sé Ay, una silla gamer Una compu gamer Pero... Eh... Ya puedes tener una granja Sí, ya puedes tener una granja ¿Tú qué comprarías? Un transbordador Ah, es verdad Ok Tu manía de astronauta Un transbordador Sí, es mucho mejor que una granja Una granja es mucho más práctica Ok, ahora sí Ya, vámonos a la puerta Esta... ¿Y dónde estaba? Ese lugar era de locos Ya sé Bueno, conseguimos una escopeta Así que... Exacto No te quejes Conseguimos una escopeta Una escopeta que sí es muy buena ¿No? ¿Dónde era? Era para allá, ¿verdad? Sí, era para allá Ok Ok, y ya que ya no hay nada más ¿Verdad? No, ya no hay nada más Ya marqué todo lo que podía marcar En mi mapa Entonces, pues listo Bien, pues así fue una aventura Listo, ahora sí Todavía no encontramos a nadie Pues no, ni a Tommy Oye, es una ciudad grande Apenas comenzamos a buscar Sí, lo sé Creí que habríamos visto a alguien Y ahora... Era aquí Era aquí Y, güey Ya llevamos de qué hora y media Nada más en explorar La parte esta de Boston Ok Ahora sí Échale la gasolina El charco de gasolina Porque, güey Aquí vamos Si vamos a estar atravesando ciudades Claramente esto va a ser un problema eventualmente ¿No? La gasolina Eh... ¿Cómo se llaman estos? Transformadores Ingresa el código Ok Estos viejos generadores Son muy complicados Así que te llevaré un rato Ah, mira Perdón, decías Nada Eh... Gate is 2 Sí, el código El código El código El código Tú dices El código Eh... El código El código Yo tengo el código Claro que tengo el código Lo tengo aquí, mira East Gate 2 ¿No? Memorando Lista de agitadores No, 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 no Códigos de puertas Gate East 2 A ver East 2 5345 ¿Es esta? La 5345 Oye, y aquí voy a dejar mi bidón de gasolina No me lo quiero llevar ¿No? Ok 5345 A ver, entonces Déjenme ver si aquí ya no hay Nada de nada ¿Por dónde entraba la gente? En esta cosita Ah, por aquí Pero le crecieron plantas Ok Este... ¿Dónde dices que está? Ah, sí es aquí Mira Ah, hombre, estaba ahí luego, luego Qué pendeja 53 3 45 45 Listo ¿Funcionó? Muy bien Pues, no hay comité de gremio Exactamente O nos están esperando Tal vez Ok Busquemos cómo entrar Tenemos que ir al... 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 Al hotel Safaera ¿Verdad? Cerevena Ok 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 gamers Pues esa parte de la historia la vamos a hacer en el siguiente gameplay Oye Oye, a ver Entonces que Van a haber partes del juego en las que van a ser mapas muy abiertos Porque si sí Ah, pues Tal vez sería bueno hacer unos vídeos aparte de los lugares abiertos de The Last of Us 2 ¿No? Pero no, no, no lo sé No lo sé No lo sé Pero el de hoy estuvo padre ¿No? O sea Conseguimos un charco de gasolina Para el pinche transformador Pero bueno X Todo bien Y pues nada gamers Eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Darle me gusta Y compartir este vídeo con todos sus amigos Para que cada vez seamos más y más gamers Y nosotros nos vemos mañana en el jueves de en vivo Que tengan dulces sueños Bye Bye Bye